Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones, de esta manera cada vez que suba un nuevo video, Youtube les notificará. Muchas gracias y ahora si continuamos con el video. Naruto es un anime del 2002, en mi opinión personal a mi esta caricatura nunca me llamó la atención, pues su trama me pareció una copia de Dragon Ball Z con algunas modificaciones para hacerla ver un poco diferente. La historia nos cuenta la vida de Naruto, un adolescente huérfano que tiene encerrado un zorro de 9 colas en su interior, el cual es una bestia muy poderosa. Bueno, para los que son fanáticos de este anime les traigo buenas noticias, resulta que están trabajando en una película live action de Naruto, incluso ya han salido algunas imágenes como estas. La mala noticia es que la adaptación en cuestión de apariencia y representación física no es la mejor, ya que este live action será interpretado por actores japoneses, lo cual le quita parecido ya que los personajes de la serie parecen occidentales. Bueno, la IA ha creado una imagen de cómo sería una buena película en live action de este personaje y creo que este sería el camino correcto a seguir, pero déjame en la caja de comentarios si estás esperando esta película y si crees que la interpretación de actores orientales en esta película puede hacerla ver un poco desajustada. Te leo en los comentarios.